Casi sin querer Me gustó tu risa fresca, niño grandulón y tu manera de mirar Fue difícil respirar, empecé a temblar y casi sin querer te besé Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño Casi sin querer me enamoré De este oso cariñoso, niño grandulón que sin querer también, también me amó Y me llenas de caricias sin la obligación de prometerme eterno amor Y me llenas de caricias sin la obligación de prometerme Eterno amor Casi sin querer se olvida, casi sin querer se pierde Casi sin querer se va el amor Por eso te estoy queriendo, casi sin querer purarte eterno amor No sé, no sé, no sé Tal vez algún día nos sorprenda Cada vez que es muy juntos, casi sin querer Casi sin querer, casi sin querer Nací, casi sin querer creci Nací, casi sin querer creci Casi sin querer, de mi Dios Casi sin querer, casi sin querer Casi sin querer, casi sin querer Casi sin querer, casi sin querer